¡Listo! Ahora que convertimos tu rock en una cama de bronceado, nos broncearemos muy bien para la fiesta. Probémosla para estar seguros. ¡Hola! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Patricio! ¿Cómo te sientes? Soy un modelo estrella en ese famoso comercial de gaseosa. ¡Es radical! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Mi turno! Recuerda, Patricio, 15 segundos exactos. Sí, ya lo tengo. 15 segundos, minutos más o menos. ¡No, Patricio! ¡15 segundos exactos! ¡Es muy... ¡Está funcionando! ¡Bien, Patricio! ¡Ya estoy listo! ¿Patricio? ¡Patricio! Bueno, Patricio, ¿cómo me veo? Creo que tendrás que ir a la fiesta sin mí, Patricio. No hay forma de que me ponga marrón dorado a tiempo. Pero ese no es el motivo para que tú no vayas hoy. ¡Patricio, ¿por qué? ¡Cuidense! ¡Trabajando! ¡Me siento pecadoso! ¿Qué has hecho? ¡Echa un vistazo! ¡Gracias, Patricio! Estoy pegado. Muy bien, parranderos. ¡Es hora de sacar las pantallas bronceadoras! Pálido dorado marrón bronceado. ¡Oh, no! ¡Endurecedor de caramelo! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Patricio! ¡Patricio! ¿Qué? ¿Podrías darme una ayudadita? ¡Claro que sí, amigo! ¡Oigan, abran espacio! ¡Patricio! ¡La pista es toda tuya! ¡Déjalos muertos! ¡No, Patricio! ¡Qué brillante! ¡Cariño, aparta la pista! ¡Buen trabajo! ¡Tu piel atrozmente blanca acaba de arruinar la fiesta! ¡Mírate! ¡Tú abrazas a tu madre con esa piel! ¡Sí! ¡Básalo! ¡Sí! ¿Puedes creer que este sujeto vino a tu fiesta? ¿Craig? Solo una vez he visto esto. Es el bronceado máximo. Está... ...decolorado por el sol. ¡Oh! ¡Decorado por el sol! Este joven... Este joven héroe debe ser alabado por su dedicación al bronceado. Señores, si están de acuerdo, todos seguiremos sus pasos. ¡Franquí, máxima potencia! Dos horas después... Patricio, ¿tú crees que sea malo tomar demasiado sol? ¿Qué importa? Solo sigo la corriente.